Vamos con el desarrollo de las informaciones, actualizamos de hecho los datos de lo que ha ocurrido con la situación de los tres bolivianos atrapados en la mina de Chile. Y es que desde muy temprano, desde que se ha conocido esta información, han comenzado con los trabajos de rescate ya. Es un deslizamiento de tierra que ha afectado la mina San José de Tocopilla y ha dejado a esas tres personas, reintramos bolivianos, ellos atrapados en su interior. De acuerdo con el reporte oficial, los afectados son Leonardo Condori de 64 años, Salomón Beisaga de 45 y Lenin Beisaga de 19. Estos dos últimos son padre e hijo, la otra persona es un acompañante, los tres bolivianos. Es importante mencionar que el intercambio de golpes en una caja que se presume son de los atrapados ha devuelto la esperanza a los familiares. Eso ha ocurrido hace un poco más de dos horas, a las 11 de la mañana, este segundo contacto, lo que ha devuelto la esperanza a los familiares y dan estas señales de vida. El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile ha informado que los tres están atrapados a una profundidad de 70 metros, según se ha reportado, y que los equipos de bomberos y de otras instituciones operan en la zona en procura de su rescate. El intendente de la región Antofagasta, Marco Antonio Díaz, ha mostrado esperanzado en que las labores también de rescate culminen con éxito. Cerca de las 11 de la mañana repetimos el último contacto, porque desde las 4 de la mañana ya se había presentado este incidente, se está removiendo el material más ligero, se tiene la esperanza para que se pueda lograr liberar el acceso hacia el punto donde se encuentran los tres bolivianos. Es importante mencionar que el cónsul de Bolivia en Chile también se ha trasladado y al lugar existe el contacto con los familiares que se encuentran muy esperanzados precisamente por estas señales de vida. El canciller del Estado ha mencionado que se tiene el contacto con los familiares y se va a enviar ayuda, es lo que me ha mencionado también el vicepresidente del Estado y el Twitter que muy temprano realizaba el presidente Evo Morales también sobre esta situación, agradeciendo el trabajo de rescate que se viene desarrollando en la mina San José de Tocopilla para recuperar y salvar con vida a los tres bolivianos. Vamos a estar actualizando esta información sin duda alguna. Gracias.